Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Almitres Flores. El día de hoy vamos a hablar sobre los gestores de referencia y nos vamos a abocar más que todo en el Mendeley por su versatilidad y sus características amigables y por qué es gratuito. Bueno, el día de hoy vamos a aprender por qué debemos referenciar, qué es referenciar y por qué hacerlo, conocer los diferentes estilos de referencia que existen, aprender a citar según el estilo Vancouver, conocer los diversos gestores de referencia e iniciar con un buen uso del Mendeley. ¿Qué es referenciar? Bueno, es dar crédito a los autores de todos los documentos, de toda la bibliografía que uno utiliza, dar a conocer de quiénes son esas ideas que estamos utilizando y siempre que sea posible debemos referenciar ya que los lectores van a tener una idea de nuestra ética que tenemos al hacer estas investigaciones. Y vamos a darles acceso a quiénes son, de quiénes son estas fuentes para que ellos también puedan leerlas y volver a tomar más información si es que ellos lo requieren. ¿Por qué es importante citar? Bueno, al tú comenzar a citar, das cuenta de que has revisado lo que ya has sabido de ese tema y también lo que no he sabido. Dejas algunos vacíos y puedes mostrar esto de acuerdo a la búsqueda que tú hayas hecho. Demuestra nuestra ética de investigador. Al realizar una cita correcta, evitamos cometer plagio. Y es importante dar crédito a quienes hicieron la investigación. No debemos copiar sin citar. Bueno, en realidad ni siquiera deberíamos copiar, ¿no? Bueno, en última instancia deberíamos parafrasear. Bueno, hay muchas actividades que se cometen, muchos, digamos, delitos, que los cometemos en la universidad, como en nuestros trabajos, tareas, que es lo más fácil, ¿no? Hacer control C, control B de cualquier fuente, de alguna página de internet, de algún artículo. Hemos visto noticias resaltantes sobre estos temas. Un poco... Jala de los pelos. Y bueno, la buena noticia es que el CONCITEC hace algunos años ya está facultada para sancionar estas malas prácticas en los investigadores. Y te pueden hacer un proceso. Me he tomado la libertad de jalar algunas diapositivas de mi tesis. Vamos a presentar un caso de plagio. Vamos a ver esta tesis del 2014 y vamos a ver estas dos tesis del 2015. Si nos damos cuenta, las dos del 2015 tienen un título muy similar. Pero si analizamos un poquito, es muy parecido también a esta del 2014. Nos llama la atención, así que vamos a analizarlas un poco. Saltamos a la vista estas introducciones de las tres tesis. Ambas comienzan con el mismo párrafo. La anemia es un problema de salud mundial que afecta a los países desarrollados como a aquellos en desarrollo con mayor prevalencia en estos. Vamos a ver que las tres tesis tienen el mismo párrafo, tienen la misma referencia, el segundo párrafo también es igual. Una coincidencia muy grande puede ser. Sigamos viendo estas tesis. Vemos que sus gráficos son similares, son los mismos. Hasta el mismo color utilizan. Lo mismo con sus gráficas. Y así podemos seguir viendo en sus recomendaciones y sugerencias. Entonces, así como este caso nos lleva a pensar y nos lleva a revisar que estas faltas son muy comunes y a veces pasan desapercibidas puesto que muchas universidades no tienen sistemas para detectar estas faltas. Muchas universidades no tienen comprado un sistema antiplagio como es el Turnitin, que es el más usado y que solo está a venta para universidades, para instituciones, no de manera personal. Y es así, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a cometer a los investigadores, a los estudiantes, estas faltas? ¿Qué es lo que se ha visto? Falta de tiempo, una mala asesoría y estas dos cosas conllevan a tener una mala integridad científica si no has sido guiado bien desde el comienzo, si es que tus mismos profesores te enseñan a cometer estas faltas, tu integridad científica se va a ver mermada con el tiempo. Y así hay un montón de tipos de faltas éticas. Invención de contenido, falsificación, autoría regalada, autoplagio, autoría por pago, etc. Y muchas de estas a veces son cometidas sin saber lo que es. Publicaciones salame, publicaciones duplicadas o infladas. Entonces, muchas de estas a veces son difíciles de detectar, pero algo que se puede hacer con un simple software es detectar lo que es el plagio. Para eso, ¿qué es lo que se utiliza? Los software antiplagio, ¿no? El Turnitin, el plagio en el Checker X, entre otros, algunos que son gratuitos. Y bueno, se ha visto que los estudiantes no tienen temor de cometer plagio. En una universidad, un profesor revisó 24 trabajos de sus estudiantes y encontró que en 23 de ellos había rastros de plagio. Así que, vemos que es muy, muy frecuente. Ustedes pueden revisar sus mismas diapositivas y ver si es que ustedes mismos han cometido plagio en algún momento, sus propias monografías o trabajos que les hayan dejado en la universidad. A pesar de que muchas universidades aquí en Perú, bueno, está dentro de la currícula de todas las universidades de Perú, llevar investigación, metodología de la investigación, actualmente, la enseñanza de investigación y del proceso de investigación en las universidades peruanas es deficiente. Estas faltas llevan a más faltas. Con la excusa de no tener tiempo, lleva a pagar por tareas, cuando no tienes acceso a bases de datos, no tienes acceso a información, ¿qué es lo que se hace? Comienzas a piratear papers, comienzas a buscar la forma de entrar a esta información. A veces se hace por el Sci-Hub o el Libgen, que es el Library Genesis. Herramientas que se usan para descargar artículos de manera dudosa. Y bueno, cuando creas, duplicas, modificas datos, inventas referencias, simplemente puedes llegar a que tu trabajo sea descubierto, se descubran todas estas faltas y simplemente retracten el artículo que puedas haber publicado. En caso, si es tu tesis y descubren que has cometido plagio, que has cometido faltas, pueden quitarte el título otorgado, el título de médico cirujano, el tético de magíster, el título de doctor. Bueno, dejando de lado eso y habiendo visto por qué debemos referenciar y los tipos de falta que cometemos o que no deberíamos cometer, vamos a ver qué tipos de estilos de referencia existen. Existen muchos, los más conocidos son el Vancouver, utilizado para ciencias y el estilo APA de la Sociedad Americana de Psicología que se utiliza más para el tema de letras, ciencias sociales. Y bueno, ¿a qué se refiere un estilo? Es la forma en la que tú vas a identificar una fuente que tú estás citando. ¿Por qué existen muchos? Porque en un comienzo cada persona cada autor citaba estas fuentes de la manera en la que ellos veían conveniente. Algunos veían solo conveniente poner el título del trabajo y dónde se publicó, otros ponían el nombre de todos los autores, algunos solo ponían el del primer autor y se hacía toda una mezcla y no había nada formal ni nada uniforme. Por esto que se reunieron en Vancouver y elaboraron algunos requisitos de uniformidad para enviar artículos, enviar manuscritos a revistas biomédicas. Es allí donde se crea este estilo Vancouver en Vancouver. Donde te dan todas las pautas de cómo debes citar, cómo debes referenciar, cómo hacer unas tablas para tus artículos, cómo referenciar las figuras y todo lo adecuado. Es lo que en resumen es lo que siempre hemos visto aquí, la forma de referenciar los apellidos del autor seguido de la inicial del nombre, el título del artículo, es lo que vemos acá, apellidos y nombres, apellidos y nombres, hasta seis autores, puedes nombrarlos, si tuviera más de seis autores, colocas una coma, et al, punto, pones el nombre del artículo, el título, luego de eso, la revista, el nombre de la revista en abreviatura, si es que la tiene, el año, el número, el volumen, el número y las páginas del artículo. Es algo que le hemos visto quizás desde los primeros años de carrera y estamos acostumbrados o estamos acostumbrados a hacerlo a mano, pero vamos a ver que podemos olvidarnos de hacer todo este proceso tedioso con estos gestores de referencia. Ahora, ¿qué gestores existen y cuál debería usar? Bueno, gestores existen muchos, RedWord, Sotero, BigMap, ProQuest, CCBip, Master, Library Master, BigTex, Eggnote, SiteLikeU, SiteThisForMe, SunOstentationMachine, Mendeley, entre otros. Estas son algunas de las interfaces que tienen estos gestores. En realidad no les he revisado a detalle cada uno, algunos ni siquiera les he utilizado porque me he ido a aquellos que tienen mejores o mayor número de características dentro de su utilidad. Acá hay un cuadro que tomé de unas diapositivas del doctor Antonio Guispe en la que comparaba las características de cada uno de los gestores. Quiero centrarme en dos o tres. Podemos capturar aquí el Eggnote, podemos ver también el Sotero y podemos ver el Mendeley. Es un poco desactualizable la diapositiva pero sirve. Acá me gustaría agregar algunas X que yo he visto que se pueden, que saltan cuando tú utilizas estas herramientas. El Sotero también ahora es muy similar al Mendeley pero personalmente sigo viendo al Mendeley mucho más amigable y con muchas más funciones. El Eggnote también tiene muchas, muchas funciones como vemos acá todas las que figuran como leer los PDFs, que te descargue el PDF, alguna aplicación online, tiene alguna aplicación para el celular, para la tablet, todas lo tienen y Mendeley ha desarrollado o ha emulado todas esas funciones. El Sotero también lo ha hecho pero aún tiene algunas pequeñas deficiencias. De todas maneras el Sotero es muy bueno. Si aprendes a utilizar Mendeley vas a estar en la capacidad de utilizar Sotero. Ahora, si nos quedamos con estas dos, Eggnote y Mendeley y tienen las mismas características, ¿por qué irnos por el Mendeley y no por el Eggnote que dices que tiene más características? Vemos acá el costo. El Mendeley es gratuito en su versión más, en la versión de descarga y la que tiene casi la totalidad de las funciones o mejor dicho la totalidad de las funciones y el pago es más que todo para aumentar la capacidad de almacenamiento. En cambio el Eggnote tiene una versión gratuita de prueba que te da un mes pero si quieres seguir utilizando y tener acceso a todos estos archivos que probablemente ya utilizaste durante este mes de prueba tienes que pagar la versión Pro. Actualmente el Eggnote se sigue actualizando y está en la versión X9. Esta es la interfaz donde ustedes podrían comprar el Eggnote aquí está el precio de ellos es de alrededor de 200 dólares 250 dólares a 300 dólares si solo quieres actualizar tu licencia porque tenías alguna versión anterior te cuesta mucho menos y también hay un precio especial para estudiantes comprobándolo al crear tu cuenta con el correo institucional que tienes por ejemplo en mi universidad tenemos nuestro correo institucional cuando yo verifique cuando yo creé mi cuenta en esta plataforma en esta página pude acceder a este a este costo en ese entonces cuando lo vi estaba 113 dólares aproximadamente no lo compré pero al menos mi universidad si estaba si figuraba dentro de las que podían obtener estas licencias de estudiante bueno si no te quieres si no te quieres hacer bolas con tantos programas puedes utilizar el SiteDisk4me que tiene también una interfaz para celular o puedes hacerlo en la web en una computadora entras a SiteDisk4me y pues te dan las opciones de citar un artículo te dan las opciones de citar un artículo de revista una página web un libro etc tú simplemente llenas algunos datos que te piden y el programa la página se encarga de ordenarlo y de darte el resultado ahora si se dan cuenta hay un aviso acá que dice que te queda cierto número de segundos para que tú hagas este trabajo puedes acceder nuevamente a estos mismos si dentro de este tiempo pero al acabado de este tiempo en teoría se borra como les digo es una página para que puedas citar algunos artículos de manera rápida si es que no tienes otras herramientas a la mano el sotero como les dije tiene muchas de las características que tiene el Mendeley vamos a pasarlo de manera muy rápida esta es la interfaz que tiene en la web tiene las carpetas que tú puedes crear en esta herramienta tiene todos tus títulos que has descargado que has cargado en esta herramienta y tiene muchas otras características que lo vamos a ver puedes ver los grupos puedes ver más gente documentos etc esta es su interfaz en la aplicación al menos lo era no utilizo el sotero ya varios años antes lo utilizaba fue el primer gestor que yo utilicé y como se dan cuenta te permite tener los pdf de los artículos que tú lees o que tú cargas aquí y los vas a poder abrir cuando tú le das clic en estos pdf se abre externamente en el programa del adobe y te genera varias páginas que es quizá una de las deficiencias que yo le veo y que más me digamos me inclino más por el mendel por lo que me inclino más hacia el mendel tiene las mismas características puedes ver todos los metadatos que se extraen automáticamente de los artículos puedes agregar notas marcas etc puedes crear carpetas incluso grupos ahora vamos a lo que veníamos que es el mendel es una herramienta muy útil tiene las mismas características que les he mencionado del legnote pero a mi parecer tiene mucha más funcionalidad y es mucho más amigable para comenzar ¿qué es lo que deben hacer ustedes? dos cosas descargar el mendel en su computadora y crearse una cuenta ahora para la cuenta vamos a poder utilizar alguna que ya podamos tener creadas para descargar simplemente sigues todas las indicaciones descargas la versión que tú necesites para Windows para Apple o para Linux descargas sigues todo el proceso sí, sí, sí se instala perfecto y a la vez debes ir creando tu cuenta en tu cuenta te van a pedir tu correo tus datos personales y bueno lo normal que se pide para crear una cuenta en cualquier lado ahora si es que tú ya tienes una cuenta del grupo Elsevia ¿qué incluye todo esto? Scopus ScienceDirect el mismo Mendeley Clinical Key y cualquier otra de estas herramientas que ofrece el grupo Elsevia entonces va a ser con esta misma cuenta que tú tienes en cualquiera de estas vas a poder ingresar a las otras así que si tienes tu cuenta en Scopus o en ScienceDirect con esa misma cuenta vas a acceder al Mendeley puedes acceder al Mendeley ahora cuando tú descargas y abres el Mendeley esta es la interfaz que te va a aparecer de la aplicación del programa con la diferencia que te va a aparecer sin ningún artículo sin ninguna carpeta ni nada ¿qué es lo que vamos a aprender? va a ser a cargar tus artículos ¿cómo agregar documentos? fácil vamos a irnos vamos a agrandar esto para que lo veas mejor vamos a ir a Files agregar archivos Add Files te va a salir esta carpeta la de siempre de cargar artículos tú vas a seleccionar cualquier PDF artículo que tú tengas que hayas descargado y lo vas a poder cargar si te das cuenta simple acá ya te sale puedes ver la miniatura lo cargas y automáticamente ese artículo que vieron acá es una revisión sobre enfermedad de reflujo gastroesofágico al darle clic al cargarlo automáticamente ya aparece dentro de tu biblioteca y vas a poder ver que automáticamente se han extraído todos sus metadatos el título los autores donde ha sido publicado el año número páginas etcétera si es que tiene resumen disponible también se puede extraer el resumen disponible tener en cuenta que muchas veces tenemos que revisar esta parte de si es un artículo si es un journal article o si es un libro porque a veces se cruzan estas estas informaciones entonces tenemos que seleccionar si es un libro si es un artículo etcétera ahora si nosotros tenemos muchos temas muchos cursos o muchas investigaciones desarrollando podemos crear carpetas es muy fácil puedes hacerlo acá en esta parte de arriba que te sale add folders o simplemente en la parte de abajo de las carpetas te sale crear carpetas le das allí le pones el nombre que tu creas conveniente y ya tienes una carpeta creada que te va a salir vacía en donde tu vas a poder agregar todas las investigaciones todos los artículos relacionados a ese tema que tu tengas ahora estas carpetas son para tu uso pero también puedes formar grupos de investigación o compartir estos artículos que tu tienes cargados en tu computadora para que lo vean otras personas de tu grupo de trabajo simplemente vas a la parte de grupos que sale debajo de las carpetas nuevamente al igual que crear folder también te sale crear grupo y te da esta interfaz donde tu pones el nombre del grupo cuando el grupo es privado tu vas a poder compartir los pdf y las otras personas van a poder verlo van a poder agregar comentarios que las otras personas van a poder ver y también hay otro tipo de grupos que son abiertos por invitación o que son abiertos a que cualquier persona pueda entrar y bueno una vez creado el grupo puedes invitar a nuevos miembros el requisito es de que estas personas tengan una cuenta creada y simplemente las mandas invitación les llega un mensaje a sus correos y ellos aceptan tu invitación y vamos a ver que se agregan a tu grupo de trabajo en este grupo tú puedes ver los miembros puedes ver los documentos que han estado trabajando los documentos que tú agregues ellos los van a poder ver y viceversa puedes hacerlo desde internet agregar tus artículos desde internet para no estar descargando primero y luego agregándolo al Mendeley si se puede como lo vamos a hacer simplemente vamos a ir al Mendeley vamos a ir a herramientas vamos a instalar el web importer que sale acá instalar web importer y nos va a mandar a una página externa en el chrome simplemente vas a darle instalar la extensión de chrome te va a mandar a la página de extensiones lo añades al chrome y te va a resultar agregando este pequeño icono en tu barra de extensiones si este es el símbolo que va a aparecer si es que no lo veían en pequeño es el símbolo de Mendeley y con ese vas a poder agregar diferentes artículos o documentos por ejemplo acá he ido a Padmed he buscado un artículo sobre COVID ahora quiero agregar este artículo a mi biblioteca o alguna de mis carpetas simplemente una vez que tengo el artículo abierto allí o puedo ir a alguna de sus versiones en línea no necesariamente en Padmed puede ser en cualquier revista vamos a ir hacia el ícono del Mendeley que agregamos en nuestras extensiones le vamos a dar clic allí y nos va a aparecer este esta ventanita al costado en el que nosotros vamos a poder corroborar que es el mismo artículo por el nombre y vamos a ver si es que está disponible el PDF cuando nos aparece esta la palabra PDF e incluso nos sale ver el PDF es que nosotros tenemos acceso y al estar seleccionado esta pestaña de agregar el PDF si está disponible cuando nosotros agreguemos estos artículos también se va a descargar el PDF directo hacia una carpeta en la que nosotros estamos guardando y como nosotros ya aprendimos a crear carpetas aquí tú puedes seleccionar la carpeta en la cual tú quieres guardar este artículo vas a seleccionar todos los artículos que te aparezcan si se dan cuenta yo he abierto un solo artículo pero me aparecen cinco referencias detectadas a que se refiere a esto que ha detectado que en la misma página de Patmet a veces te dan sugerencias de otras o el mismo Mendeley busca otras referencias similares para que tú agregues entonces vemos que aparecen muchas otras más otras pestañas más que tú podrías agregar cuando no está disponible el PDF nos va a salir como acá en el segundo artículo que no tiene título pero nos sale PDF Not Found lo mismo nos puede salir en esta y tendríamos que ver la forma de cómo conseguirlo o simplemente guardar la referencia seleccionamos los artículos que querramos descargar seleccionamos la carpeta y le damos en agregar una vez que se agrega tenemos que verificar esto que nos sale que se ha guardado la referencia y a la vez también se ha guardado el PDF y como ven ahora dice que este PDF está disponible en nuestra librería o sea en nuestras carpetas bueno ¿qué otras herramientas me ofrece el Mendeley? ya sé cómo guardar mis artículos ya sé cómo importarlos desde internet y ahora ¿qué más me sirve? como les dije cuando tú utilizabas el Sotero y tú abrías desde tu biblioteca cualquier artículo te abría externamente en el programa del PDF pero cuando tú abres con el Mendeley estos artículos que tú lees se van a abrir dentro del mismo programa de Mendeley a manera de pestañas entonces tú en este artículo tú vas a poder subrayar puedes cambiar el color del resaltador puedes agregar anotaciones puedes agregar comentarios como ven acá en estas tarjetas que aparecen a veces tenemos artículos o PDFs guardados que se guardan como imágenes y no como texto entonces en la herramienta de resaltador el highlight nosotros podemos seleccionar que no se resalte por texto podemos seleccionar que se resalte por recuadros y podemos seleccionar cualquier recuadro de la imagen que nosotros tengamos podemos resaltar una tabla o una sección entonces es una muy buena herramienta por este lado podemos cambiar también el color de este resaltado como les dije puedes agregar comentarios puedes agregar anotaciones que si es que estás dentro de algún grupo vas a poder compartirlos estas anotaciones que tú hagas las va a poder ver el resto de tu grupo de trabajo ¿qué otras herramientas tiene? bueno si nosotros salimos a nuestra interfaz ya vimos que al darle doble clic en cualquiera de estos artículos que se han descargado con pdf porque hay algunos que se descargan con pdf y otros que no también al seleccionar cualquiera de estos artículos tú puedes ir a la parte de arriba en related cuando nosotros damos clic en esta herramienta el Mendeley nos busca artículos similares que tengan las mismas palabras claves que tenga un título similar y te va a buscar otros títulos que tú puedas descargar probablemente los mismos autores como les dije con las mismas palabras claves para que tú te ahorres el trabajo de estar buscando nuevamente como que te dice acá tengo estas sugerencias para que tú puedas seguir haciendo tu trabajo esto te puede interesar ¿qué más tenemos aquí? podemos seleccionar cualquiera de estos artículos tengan o no tengan PDF y si queremos citarlos de manera rápida solo necesitamos el texto le damos clic derecho copiar como formato de citación al nosotros darle clic aquí nos podemos ir a Word o a cualquier herramienta donde podamos introducir texto y al pegar nos aparece el texto que nosotros bueno la referencia ya hecha en el orden que se debe en este caso son diferentes referencias tomé una al azar y luego cogí este el texto de otro ahora ¿qué más? el Mendeley te genera alertas tú puedes generar alertas o también el mismo Mendeley te manda sugerencias así como las que tú puedes buscar directamente en aplicación también el Mendeley te da sugerencias respecto a los artículos que tú has utilizado tanto el Mendeley como el ScienceDirect te mandan a tu correo y así de acuerdo a los artículos que tú has estado leyendo te manda diferentes alertas de artículos nuevos que pueden haber salido que puedan contribuir a tu trabajo ahora como hemos visto es fácil importar pero tenemos que tener cuidado porque algunas revistas generalmente Latinoamérica o que recién están empezando estas revistas no tienen un un buen cuidado o una buena una buena herramienta desarrollada para extraer estos metadatos por ejemplo vemos acá en esta revista en la que los autores de esta carta al editor es Leonardo Albitres Flores y Nathalie Loaiza Salvatierra el apellido es Albitres Flores Albitres Flores y el nombre es Leonardo y Nathalie cuando nosotros importamos al Mendeley esta ventana es la de una versión anterior del Mendeley la actual es la que les he mostrado antes resulta que salía esto salía incluso tres autores diferentes y como sabemos estos gestores de referencia siempre toman la última palabra como tu apellido si bien Flores es apellido pero el autor yo acá prefiero tomar mis dos apellidos como uno solo al unirlo por un guión para que todo esto sea tomado como un solo apellido y se reconozca como una sola palabra y tome como Leonardo un solo nombre entonces la referencia adecuada debió haber sido Albitres Flores L coma Loaisa Salvatierra N entonces como les dije hay algunas revistas que aún no de las que aún no se pueden extraer estos datos correctamente y debemos verificar de manera rápida esto cuando son revistas de alto impacto cuando son revistas que están en Padme generalmente no ocurre este error pero es fácil siempre hay en la herramienta de editar dentro del Mendeley si es que lo puedes hacer directo en la página web o una vez que ya lo tienes en tu carpeta puedes editar todos los metadatos le das a editar puedes corregir es así como se había guardado puedes hacer todas las correcciones que tú necesites y le das a guardar luego acá también en la versión anterior también se podía seleccionar las carpetas y entonces puedes corregir todo eso ahora lo hemos editado y hemos corregido los apellidos de los autores y vemos que se ha guardado el pdf y la referencia ahora cuando nosotros buscamos al Mendeley a veces buscamos un artículo definido pero a veces cuando buscamos algo nos sale una lista de muchos entonces para no estar guardando uno por uno nosotros podemos darle nuevamente al icono del Mendeley de la extensión del Mendeley y si es que en esta página nos aparece 50 o 20 artículos como figura acá cuando nosotros le demos a la pestaña a la extensión del Mendeley nos van a aparecer también los 20 artículos acá si se dan cuenta online plagiarings online plagiarings pharmacy students pharmacy students y así van a aparecer todos los artículos que estén en esta página listada y tú puedes seleccionar aquellos que quieras guardar lo mismo puedes hacer en el Google Scholar te aparecen los artículos que que están en esta búsqueda también te aparecen para que tú puedas agregarlos a tus carpetas y es así como se ve la versión actual a diferencia de la anterior tiene las mismas herramientas solo cambia la apariencia en el en el PadMed en Scopus en Web of Science tú puedes exportar todas estas referencias a manera de un archivo entonces si es que no tienes en esta computadora guardado o no tienes el Mendeley puedes compartir o guardar estas estas referencias que te aparecen en tu búsqueda pueden aparecerte 1500 artículos si es que estás haciendo una revisión sistemática probablemente te aparezca un número similar o mucho mayor entonces necesitas revisar todos estos artículos uno por uno en una primera fase por título y abstract etc entonces vas a tener que sacarlos a una carpeta aparte es aquí donde se puede utilizar estas herramientas lo descargas como en el con el tipo citation manager y luego vas a tu Mendeley y lo puedes importar como cualquier otro archivo archivo importar el formato que generalmente se descarga es en el formato RIS te va a abrir una carpeta para que tu busques donde cual es el archivo que tu has descargado puedes activar acá de acuerdo al tipo de archivo que tu has hecho que se guarde si es en el formato VIP si es en el punto RIS o en cualquier otro tu puedes agregarlo si es que te mandaron esta carpeta desde Sotero porque al igual que tu puedes importar estas carpetas también puedes exportarla también te sale acá el tipo de archivo que tu vas a usar seleccionas tu archivo y se sube y se descargan todas las referencias que hayan estado allí ahora si es que hemos visto todo esto en la interfaz del Windows pero si tu eres usuario Apple también está la versión como vimos al inicio de descarga para que puedas utilizar en tu Mac ahora no hay excusa para no utilizar el Mendeley lo bueno del Mendeley es que habrán agregado nuevas funciones a la parte de la web esta es la interfaz que se te abre al inicio en el que te dan sugerencias de los artículos que te has estado viendo pero si tu te vas a la librería es donde vas a ver todas tus carpetas vas a librería si es la primera vez te hace una pequeña visita a través de toda la web miren si se dan cuenta acá tu ya puedes agregar importar documentos sea en formato BID en formato RIS o desde EGNOD y puedes importarlo acá importas a la web y una vez que tu entres a tu computadora y actualices vas a se van a descargar todos estos artículos que tu has cargado desde la web entonces no hay excusa y también te da la opción para que tu puedas descargar este importador web esta extensión que ya lo hicimos en la parte de arriba al comienzo de la exposición y lo puedes descargar para cualquier tipo de sistema que utilices que más puedes hacer aquí como les dije puedes agregar archivos como en como en el programa puedes agregar puedes ver tus organizar tus publicaciones tus carpetas y tus grupos también te da la herramienta para descargar a tu a tu ordenador el Mendeley y bueno tienes acceso casi a todo casi a todas las características que tienes en el en el programa y lo que tu subas acá vas a actualizar en tu programa y va a aparecer allí y lo mismo cuando tu cargues en en tu programa en tus carpetas se va a cargar hacia la hacia la web hacia la nube y tu lo puedes abrir desde internet estés donde estés que otras herramientas tienes vas a herramientas opciones y tu puedes agregar que tipo de metadatos quieres ver de estos artículos que te importan los que están con el cuadradito es los que generalmente los que de manera predeterminada se seleccionan el título los autores etcétera pero tu puedes agregar otro otro tipo de metadatos el país el día de acceso etcétera que también vas a poder visualizar para que se agreguen en los detalles de tu artículo no les expliqué antes pero cuando cuando vas a detalles te aparecen todos los metadatos pero también puedes agregar anotaciones para ti anotaciones propias del autor o puedes hacer anotaciones o comentarios que el resto de tu grupo puede ver ahora ok todo bonito con esto pero como puedo utilizarlo para hacer mis artículos cuando yo redacto porque es el gran problema que hemos tenido cada vez que redactamos y necesitamos y ya vamos agregando 10 20 referencias y necesitamos agregar una referencia más justo en el tercer lugar antes que es lo que se tenía que hacer agregabas la nueva número 3 la anterior número 3 se convertía en 4 la 4 en 5 y así hasta llegar a tu última referencia y tenías que corregir todo tu texto tenías que ir a corregir todas tus referencias etc y suponte que luego querías ah no te pareció que ya no necesitabas la referencia 2 entonces tenías que hacer el mismo proceso para quitar una referencia pero vamos a ver que esto se va a solucionar muy rápido nuevamente vamos a herramientas vamos a instalar la extensión del Microsoft Word les va a aparecer una ventanita aquí me parece como ya instalado a ustedes les va a aparecer la opción de instalar le dan ok y ahora podemos ir a nuestro Word y nos va a aparecer este mensaje a veces aparece esto que dice que los macros se han inhabilitado nosotros nos vamos a referencia y no nos aparece nada de Mendeley cuando nosotros le damos clic a habilitar contenido cambia la cosa y nos aparece este cuadradito donde tiene las herramientas del Mendeley es así nosotros comenzamos a redactar nuestro artículo nuestro paper y nos situamos en cualquier lado donde nosotros querramos agregar una referencia seleccionamos allí le damos en insertar citación y nos aparece este cuadrito mientras nosotros vamos escribiendo van apareciendo todas las opciones de los artículos que tú que tienen coincidencia con lo que acabas de escribir si tú te acuerdas del nombre del autor de ese artículo que quieres citar escribes el nombre del autor si tú te acuerdas del título del artículo escribes el título si te acuerdas de la revista puedes escribir el nombre de la revista y te va discriminando tu búsqueda y dándote solo las coincidencias incluso si solo tienes un artículo del 2020 en tu carpeta solo pones 2020 y te va a aparecer ese artículo o todos aquellos artículos en los que haya la palabra 2020 ahora una vez que yo he utilizado una yo ya agregue una cita pero me he dado cuenta que en este párrafo o en esta oración he utilizado información de diferentes artículos puedo editar estas referencias que yo ya he agregado y agregar más autores más artículos como referencias o los agregamos todos al comienzo o podemos ir agregando o quitando y le damos ok y nos van a aparecer más referencias todas las referencias que hemos agregado ahora lo bonito es que puedes cambiar ordenar editar y agregar más referencias cuando tú quieras si tú este texto que ya está con la referencia viste tu tu redacción y crees conveniente pasarlo más adelante si nos damos cuenta acá tenemos sombreado las referencias 5 6 y 8 si nosotros sombreamos todo este texto y lo llevamos lo copiamos lo cortamos hacia hacia el inicio de nuestro texto estas referencias que aquí son 5 6 8 van a pasar a ser 1 2 y 3 automáticamente al ponerle refresh refrescar actualizar todas tus referencias van a ordenarse según como estén apareciendo en en tu texto así que puedes jugar con eso no te preocupes no vas a tener que volver a ordenar todos los números ahora y las referencias como las agrego bonito simplemente vamos al final o al lugar donde tú quieres agregar todas las referencias que has utilizado en tu texto y simplemente le das clic en insertar bibliografía y automáticamente te va a votar todas las referencias que tú has utilizado en este texto de manera ordenada y correcta según el estilo Vancouver porque acá hemos seleccionado estilo Vancouver si es que quieres hacerlo en APA seleccionas en esta pestaña y te van a aparecer diferentes estilos y tú puedes elegir el que te pida la revista o en el que tú quieras utilizar bueno como les dije se puede utilizar desde internet y lo bueno de Mendeley no sé si Sotero tenga esto pero ahora tienes aplicaciones de Mendeley y tienes las mismas opciones puedes ver todas tus carpetas puedes ver tus grupos y puedes ver los documentos así que puedes utilizarlo para estudiar creas carpetas por cursos por temas y mientras que vas viajando en la movilidad en el auto puedes ir leyendo estos artículos que tú ya has ido descargando así que no hay excusa para no utilizar Mendeley lo puedes hacer en cualquier lado y bueno antes bueno esto sería todo lo que tenía para compartir con ustedes quería antes de eso hacer una prueba rápida de qué es lo que queremos hacer cómo sirve el Mendeley si se dan cuenta vamos a editar este artículo nosotros como les dije tenemos nuestras referencias cuando nosotros sombreamos y hemos utilizado el Mendeley o algún gestor de referencias las referencias que hemos agregado nos van a parecer un poco más sombreadas un poco más oscuras acá vemos que está sombreado el número 2 el número 1 si nosotros no hemos agregado una referencia no nos va a aparecer nada nosotros podemos agregar más referencias sí fíjense en el orden que tienen los números aquí es 1 2 aquí es 1 2 pero si yo suponiendo que antes de el 1 y el 2 quiero agregar una nueva citación le doy clic en insertar debe aparecerme la ventana para poder insertar el título como les dije tú puedes insertar el año y te va a votar la búsqueda con todos los resultados que coincidan todos los artículos que hayas accedido en 2020 o que hayas agregado en 2020 no te acuerdas de eso te acuerdas del título que decía algo de diagnóstico y te salen todas las coincidencias con esto o te acuerdas del nombre del autor y te aparecen todos los artículos que tengas en tu biblioteca de ese autor y simplemente lo puedes agregar allí le damos ok va a agregar la referencia esta referencia que le estamos agregando al comienzo debería pasar a ser el número 1 y esta que estaba como número 1 y 2 deberían convertirse en 2 y 3 esperamos un momento mientras carga y es lo que vemos automáticamente se ha cambiado ahora suponiendo que esta nueva referencia que yo he agregado quisiera moverla hacia el final yo simplemente arrastro muevo esta referencia que aparece como 1 todavía y esta que está como primera aparece como 2 y 3 pero dijimos que íbamos a refresh y automáticamente se actualizaba ahora la que está primero aparece como 1 y la que tú moviste aparece en el orden de la referencia que le toca eso es la gran utilidad que tenemos al Mendeley y todas las modificaciones que nosotros hagamos dentro de nuestro texto como les dije si tú deseas agregar aquí las referencias simplemente le pones insertar referencias y te van a aparecer todas las referencias en el lugar que tú quieras agregarlo pero como normalmente lo hacemos vamos al final ponemos insertar referencias bibliográficas luego de nuestro título de referencias y te aparecen todas las referencias que tú has agregado si tú haces modificaciones en el texto vamos a revertir lo que habíamos hecho movemos esta parte hacia abajo actualizamos se cambia en los números que aparecen y también va a cambiar en las referencias que nosotros tenemos entonces nos ahorra bastante trabajo esta herramienta del Mendeley para hacer nuestros trabajos vas a poder ordenar mover agregar y quitar las referencias que tú creas conveniente así que no hay excusa para no utilizarlo y es una herramienta genial no es difícil de usarlo y te soluciona mucho muchas gracias por su atención eso ha sido esta clase de gestor de referencia hasta luego